Hola mis amores, de vuelta nuevamente para presentarles otro swap intercambio. Esta vez lo hice con Chiti01, ella también es un primor de niña. Les dejo el enlace de su canal en la caja de información para que pasen y la visiten. Amiga, el tan esperado swap llegó, se tardó un poquito, pero ya fue por cuestiones de aduana acá en el país que lo demoraron un poquito y también por los días feriados que tuvimos acá por Semana Santa. Pero por fin voy a mostrar sus mixes. Este mix se llama Beautiful Bride. Y se ve así. Ok, tiene destellitos. Este es el Girly Pink Mix. Están todos preciosos. Este es el Beach Party Mix, está en crudo. Este es con arena de mar. Este, precioso. A mí me encantó desde que vi el video de cómo ella preparó este mix. Está pues divino. Y esta es Club Night Mix. Ok. Entonces, en estas bolsitas preciosas, preciosas, me envió estos caracolitos que están divinos. Me envió estos swirls en holográficos en pink, que a mí me encanta el pink. Yo creo que ya lo sabe. Entonces, me envió a Feathers. No, estos no son Feathers. Son hojitas, esqueleto de hojas en diferentes colores. Skeleton leaves. Es la primera vez que tengo de estos, muchísimas gracias. No, nunca, nunca había probado y de seguro, pues, voy a hacer decoraciones con ella. Y pues, a mí me encanta el trabajo de ella, ¿no? Muchísimas gracias por la mallita, de seguro la voy a usar. Y me envió estos hilos. Son metálicos. Ok. Este en color silver y este en fuchsia. Para hacer estos diseñitos, ¿no? Para hacer los swears o ganchitos o whatever. Ahí vemos. Gracias por esto. Tampoco tenía. Y seguimos por acá. Esto es como un superfimo grandote. A ver, no sé, amiguita, si me dices, pues, me imagino que es como para... Parece como masilla, como clay, pero... No sé, ya me dirás para qué es esto, ¿no? Estos filmos que yo los amé. Los amé y a mí me encantan. Estos es muy difícil de conseguir para mí acá. No me los envían. Y, bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas enviado esto. A mí me encantan estos filmos y de seguro, pues, ya voy a tratarlos. Me envió por acá en esta otra bolsita, me envió un moldes. Está precioso, está divino esto. No sé si pueden ver la figurita allí. Sí. Ok. Ok. Y me envió... Assorted colors of... Ojito de pescado. Lentejuelas. Ok. Un paquetote. Me envió todo el paquete. Gracias, amiga. Y me envió por acá botones. Estos botoncitos preciosos de colores. Están pequeñitos. Están súper cute. Y me envió confetis. Estas estrellas yo las amé. Desde que Lobby Snails me las envió. Ella me envió una muestra de estas estrellitas. Y yo las amé, las amé. Y miren, acá tengo todo un paquetote de estas estrellas. Muchísimas gracias por esto, amiga. Gracias. Entonces, también tengo estrellas. Ok. De diferentes tamaños. Y esta vez en colores diferentes. Entonces, por acá tengo más fimos. Yo adoro estos fimos enormes, grandes, bellos. De flores. A mí me encantan muchísimo las flores. Y fimos pequeñitos. Me mandó estos stickers de corazones. Que a mí me encantan. Muchísimo los corazones. Me mandó... Esto me encantó. Gracias, gracias. Porque no solamente para las uñas. Sino yo también pinto cuadros. Y esto me viene súper, súper bien. Me mandó de Fold Arc. En blanco, azul y en rosado. Está bellísimo este rosa. Gracias. Muchísimas gracias por esto. Me envió esmalte de uña. Este es de Bettina. En dorado. Me envió este de Wet n Wild. Este es el tono 467. De Wet n Wild. Tiene purpurina dentro. Y es un... Morado. Un purpurina precioso. Este lo amé. Es Absolute. Y es de punta fina. Es de punta fina. Y es un... Celeste perlado. No tenía este tono. Y... Bueno, aquí... Y el color está precioso. Me viene muy bien. Gracias. Y este de Beauty Concepts. Este es como un gris azul oscuro o azul metálico o un gris. No distingo muy bien allí. No distingo muy bien allí. Ok. Entonces me mandó dos bloquecitos. Que yo uso muchísimo de estos. En amarillo. No tenía en amarillo. Y me envió estas limas. Está súper divino. Está súper sexy esta lima. Con el palito de naranjo también con una lima. Miren esto. Está súper sexy. Me encantó. Bueno. Esto es todo. Muchísimas gracias, amigos, por hacer este swap. Todo está divino. De verdad. Me ha encantado. Te dejo muchísimos besitos. Ya saben, visiten el canal de ella. Como dije anteriormente, les dejo el link. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por visitar el canal. Por ver el video. Y nos vemos en las próximas. ¡Mua!